... Yo me llamo Ariel y bueno, soy un poco la boca del ganchillo en mi casa. Y bueno, por un poquito el proyecto, donde se usó el tema, y el proyecto que se me fundió ayer, después de que me animas a esto, se me ha perdido el proyecto, se me llama Dibujarla. En el caso tenía una excusa para hablar de las matemáticas. Pero, bueno, a ver qué les parece, está en proyecto todo. Esto comenzó hace cuatro años, un tiempo de matemáticas, un viernes por las tardes, un viernes por las tardes, venían bastante alumnos, un viernes, 60 alumnos, los viernes, se hacen matemáticas diferentes, y bueno, en mi casa además, pues nos gusta mucho tejer, mi madre tejer mucho, y a mí me encanta. Mi madre, con mi hermano informático, crearon una empresa que se dedicaba a vender ganas. Y en una de esas, pues, me ocurrió que por qué no usar las ganas para enseñar conceptos matemáticos. Entonces, el proyecto, claro, uno dice, pues sí, 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 es súper fácil hacer ganas, sí, es súper fácil. Imaginaos a 50 años, 20 años, tratando de aprender a hacer una academia, y todo, bueno, aquí fue una locura, fue una locura. Pero, todo eso que veis aquí, está hecho por alumnos. Todo hecho, por eso está aquí, está con ayudas, claro. Pero hay un montón de cosas. Tenemos, desde corales, intentamos ver un poco los corales, que al final son fractales, entonces, cómo demostrar planos hiperbólicos, cómo ver rectas paralelas en planos hiperbólicos, que se pueden ver muy sencillos. Cómo ver la cinta de Moebius, qué pasa con la cinta de Moebius, cuánto se corta, en vez de por un mitad, por un tercio, cómo queda, ¿no? Bueno, hay unas que son muy fáciles, otras, pues, ya tienen un poquito más de complicación, casi no puedo rellenarlo, que me costó bastante más, este está, por ejemplo, ya un poco mejor, me he tratado de usarlo. Pero bueno, estaba aquí, he pedido unas cuantas cosas, luego tenemos aquí las, pues, para fracciones, por ejemplo, pues, vale, muy bien, para llevar la clase. Bueno, ahí me gusta porque yo le sorprendo y de repente dice, ¿esta que hace aquí? ¿Está loca? Como yo siempre llevo algo puesto, podemos hacer mandalas, podemos hacer, pues, no, cuando le decimos una exposición, montamos en vez de esta, que todavía está en proyecto, porque costaba bien, pero bueno, se veía bastante bien y, bueno, pues, quisimos ver, eso, los corales que tenían que ver con las matemáticas, aparecieron cosas muy interesantes que hay gente de Estados Unidos que está haciendo, que está demostrando, ¿vale? Hicimos unas cuantas fotos y nos presentamos con el proyecto Lanas y Madres a Ciencia en Acción y nos seleccionaron dentro del laboratorio y luego nos fuimos a ir por falta de polla. Pero, bueno, los niños lo pasaron fenomenal, las madres mejor y las abuelas. O sea, me gusta siempre contar una madre que me decía, ayer, ayer viví un momento que, no sé cómo contártelo, digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué ayer por la tarde? Ayer por la noche, viendo la tele por la noche, dice, Pedro, que es este que está aquí, y es el que hizo, entre los dos hicimos esta, la manta, y dice, Pedro, haciendo ganchillo y yo con el iPad. No va a decirle, esto se lo tomó por toda la marido, y el marido allí por toda la risa, ¿no? Y de hecho, yo sigo con ellos, me sigo hablando con ellos, y dice, ayer tengo mono, y os placer, no te preocupéis que ya me traigo el mono de largo. O sea que, bueno, les gustaba bastante, algunos hicieron solo una cadeneta, otros hicieron un rectángulo largo, tal infinito, pero muchos, bueno, hicieron alguna cosa más, aprendieron a ganchillear, que las abuelas del pueblo se van encantadas, y nada, parece que se está poniendo de moda, hay mucha gente por Twitter, que no tenemos algunos, que está trabajando, pues, cosas muy interesantes, que a mí todavía no me da tiempo ni a profundizar, pero sí que he querido traer, ¿no? El mismo patrón, generado por distintos tamaños del armas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden investigar, esto es un museo, el museo en Chicago, un museo de arte, ¿cuántos se tardan a tres, ¿no? Depende, ¿eso o dos tardes? ¿Eso o dos tardes? A lo mejor tú tres, pero no. ¿Podrían que tardar así? Se habrán que ir a dos, pero no. Ellos pudieron estar bien, ¿no? Los 15 años, las hormonas, si pudieron. Tú también. Bueno, hay un museo de museo ahí, me apasiona, todo el programa de la antigua, vamos a ponerlo en este museo. Este patrón es súper sencillo, y está generado solo cuadraditos, y lo que hacen es crear patrones, que lo hacemos a veces con papeles, bueno, pues está difícil, ¿no? Bueno, aprovechad, ya sabéis que, bueno, aquí nuestro colega, Mamo Modemius, también ha hecho algo con hilos y con lanas, porque a mí me gusta también meterlo, meterlo mucho, ¿no? Y esto es lo que ahora mismo entiendes, se está moviendo bastante, todos los corales, y bueno, los patrones, que quien no lo entienda, están clarísimos, lo he disfrutado, si lo he disfrutado, muy fácil. Es súper sencillo, esto se hace en 10 minutos, ¿vale? Y entonces ver cómo, dependiendo de dónde uno va aumentando los puntos, o dónde va, increchendo, ¿no? Pues van saliendo, pues, tipos corales de esta forma, ¿no? Entonces se ve como la naturaleza, al final, como mis alumnos dicen, las matemáticas están todas partes, pues, está demostrado, porque uno se pone a tejer, y sale solo, no hay a ver nada. ¿Por qué aprender lanchillo? Pues yo os convenzo, a ver si, porque es relajante, ¿verdad? Los psicólogos, psiquiatras, para muchos problemas, recomiendan esto, pero además, hay estudios, de verdad, hechos, no lo digo yo, ¿eh? Porque hayamos de hacer un falda, cuello, mis alumnos luego se hicieron cuello, aparte de cosas matemáticas, porque puedes enseñar matemáticas, que es, a mí, las dos cosas que se fundan, porque está de moda, porque ahora hay muchísimos, hay actores muy famosos, que entre rodaje y rodaje, están todos los niños. Porque es divertido, está fenomenal, te vas cuatro amigos, y puedes ir hablando, a la vez, se me ocurrió ya, haz tu propia pibufanda, se me ocurrió el proyecto ayer, porque es un proyecto muy, estaba pensando, qué se puede hacer, entonces propongo, un taller, de unas cuantas sesiones, ¿por qué necesitan dos, ¿no es? Hombre, porque ahora hay diversificación, de eso, ¿no es? Hay más tarotillas, tutoriales, entonces, hacer un taller, para enseñar a tejer, pancillo, solo tres puntos básicos, que seguro que hay alguien que sabe, si no, la abuela, la madre, la tía, seguro, pero vamos, que yo enseño, y me traigo a mi madre, mi hija, mi alumno, también vienen, y, muy sencillo, luego ya, una sesión, aprender, luego el mando de ver, es para que practiquéis, y, crear la pibufa, la idea que consistiría en la pibufa, tal y se me ocurrió ayer, que es simplemente llevar las matemáticas a la escuela, tengo a mi madre tejido desde ayer, pero no nos ha dado cuenta de esta muestra, así que, asociamos, a cada número un color, y entonces hacemos, tres filas, en los números, las cifras decimales, no, tres, pues ahí en verde, tres filas, tiki, tiki, facilísimo, uno, en rojo, una fila, que es el uno,